Buenas señoras y señores, Pedro Sánchez y Malasca no sabían que la detención de una señora por rezar el rosario iba a tener el efecto llamada, porque han venido mucha más gente a ferrar para rezar. El protagonista de este grupo de católicos que rezan es Jorge Andrés, que ha congregado una multitud de gente a su alrededor, hoy con la bandera de España en una mano y en la otra un rosario. Pero se han equivocado de nuevo porque han multado al muchacho por rezar, el santo rosario, pero en redes sociales se están viendo las imágenes y la verdad, ¿quién va al volante de la policía? ¿Quién ordena? ¿Por qué lo están haciendo tan mal? Lo que han conseguido es que salgan en apoyo de José Andrés, como lo que pasó con Vito Quiles, salen más reforzados porque son valientes. Aquí os dejo imágenes donde se pueden ver la gente rezando, donde ya no solo católicos practicantes, los que no lo son, e incluso ateos, se han aprendido el rosario para apoyar a este grupo y a este muchacho. ¿Puedo grabar las caras? ¿Dónde vay? ¿Puedo grabar las caras? ¿Puedo grabar las caras? Intenta aquí. No, esto no es Venezuela. ¿Quiere creerlo para después? Esto no es Venezuela. Esto no es Venezuela. Yo soy... ¿Qué se lo hago? ¡Libertad! 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 ¡ que nos quiere imponer un gobierno que ya no se puede ni rezar al lado de una iglesia. Estamos llegando a este punto y lo que hay que hacer es coger un rosario, venir todos los días y rezar y rezar y rezar. Porque la salvación de España vendrá con la intercesión de la Santísima Virgen María. Hay que dar la batalla política, por supuesto, hay que estar en las calles, pero también hay que rezar. Y nos podrán multar, hoy soy yo, mañana será cualquiera de ustedes, pero nos da exactamente igual. Porque Dios está con nosotros y nadie contra nosotros en consecuencia. ¡Viva Dios y viva España! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva España Católica! ¡Viva! ¡Viva la Vía Federal! ¡Viva! ¡España cristiana y no musulmana! ¡España cristiana y no musulmana! ¡España cristiana y no musulmana! Bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Escriban un comentario si quieres, siempre desde el respeto, dar un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.